Segunda República. En el 33 volvió a haber elecciones y esta vez ganó una coalición de derecha que acabó encabezando Alejandro Lerrux. El descalabro electoral fue motivo de una profunda reflexión dentro del PSOE, donde se enfrentaron los postulados radicales del partido con largo caballero a la cabeza con los más moderados de la UGT, dirigida por Julián Besteiro. Tras unas tensísimas reuniones entre ambas ejecutivas, largo caballero, que contaba con el apoyo de Prieto, logró imponerse y Besteiro se vio obligado a presentar su dimisión. A partir de este momento, caballero comenzó a preparar un amplio movimiento revolucionario cuyo propósito era la conquista del poder y para el que trató de conseguir la unidad obrera. Partido Socialista y la UGT pasaron a ser dirigidos por el ex ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, quien, tras la derrota electoral, promovió una fuerte radicalización ideológica. Largo Caballero se había convencido de que la democracia parlamentaria ya no ofrecía alternativas a la clase obrera. Cuando Largo Caballero alcanzó el control, los diputados socialistas abandonaron sus escaños en las cortes y empezaron a preparar una insurrección general revolucionaria. En febrero de 1934, el socialismo pasó a organizar una insurrección armada revolucionaria para tomar el poder. Un intento fracasado de golpe de Estado. La revolución de octubre de 1934 en Asturias, que estuvo alentada por importantes dirigentes del PSOE como Largo Caballero e Indalecio Prieto. A río revuelto con Pines, de paso, proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Pero el líder catalán no consiguió sus objetivos y acabó en la cárcel. Mientras tanto, la revuelta en Asturias fue sofocada por el gobierno, que contó con un joven general para coordinar las operaciones. Se llamaba Francisco, de primer apellido Franco. La insurrección de Asturias reafirmó en la derecha y especialmente en los monárquicos, la convicción de que si el Estado había conseguido sofocar la revuelta, no había sido por la eficacia de las instituciones republicanas, sino por la determinación de las fuerzas armadas de actuar rápida y contundentemente. La insurrección de la izquierda era un claro preludio de la guerra. Es por ello que hay algunos autores que sitúan el inicio de la guerra civil en el 34. En febrero de 1936 se celebraron elecciones generales, las últimas de la Segunda República Española. Las izquierdas, para ganar, se unieron en lo que se llamó el Frente Popular, una coalición de socialistas, comunistas y anarquistas. La cosa estuvo muy empatada, pero la coalición Frente Populista acabó obteniendo la victoria, no exenta de sospechas de fraude. El PSOE estaba cada vez más dividido. Para Indalecio Prieto era prioritaria la defensa de la república. Sin embargo, la facción más radical, representada por Largo Caballero, apodado el Lenin español, se inclinaba porque los obreros se apoderaran del poder político, al margen de la legalidad. Para iniciar, las transformaciones sociales. Largo Caballero abogaba por una revolución social que habría de conseguirse por la violencia. Mantengo el criterio de que hay que apoderarse del poder político revolucionariamente. La revolución no se hace con gritos de viva el socialismo, viva el comunismo y viva el anarquismo. Se hace violentamente. Si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble, porque con nuestros aliados podremos laborar dentro de la legalidad, y ganando las derechas tendremos que ir a la guerra civil declarada. La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Y como el que tiene el poder, no ha de entregarlo voluntariamente. Por eso hay que ir a la revolución. El meeting de Linares, el 20 de enero de 1936. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas. Estamos hartos de ensayos de democracia, que se implante en el país la nuestra. Nema Europa, el 10 de febrero de 1936. Si no nos permiten conquistar el poder con la regla de la Constitución, tendremos que conquistarlo de otra manera. Febrero de 1933. Hay que decir que luego, en el año 34, le dio un golpe de Estado a este señor. Quiero decirles a las derechas que si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados. Pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser el doble. Colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a la guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, que nosotros lo realizamos. El liberal, el 20 de enero de 1936. No creemos a la democracia como valor absoluto. Tampoco creemos a la libertad. En 1934, Ginebra. Hay que apoderarse del poder político, pero la revolución se hace violentamente, luchando y no con discursos, en un congreso de las juventudes socialistas. El partido socialista no es reformista, cuando ha habido necesidad de romper con la legalidad, sin ningún reparo y sin ningún escrúpulo. El temperamento, la ideología y la educación de nuestro partido no son para ir al reformismo. Discurso del 13 Consejo del PSOE en 1932, siendo largo caballero ministro de Trabajo y previsión social. En el año 33, efectivamente, vamos a echar abajo el régimen de propiedad privada. No ocultamos que vamos a la revolución social. Hay una guerra civil. No nos seguimos camaradas. Lo que pasa es que esa guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá que, inesorablemente, que tomar. Tenemos que luchar como sea, hasta que las torres y los edificios oficiales onde no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución socialista. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia. Pues antes que el fascismo, preferimos la anarquía y el caos. 10 de febrero de 1936 en el Cinema Europa. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral. Y ese periodo es la dictadura del proletariado hacia la cual vamos. 1 de noviembre de 1933. Esto, esto es lo que